Saludo a toda la audiencia de la revista de medicina y salud pública. Hoy nos acompaña la doctora Elibeth Zambrano, quien es reumatóloga pediátrica y nos hablará sobre el síndrome de Kawasaki, una enfermedad principalmente relacionada con los niños y que actualmente la han mencionado mucho con el COVID-19. ¿Verdad, doctora? Eso es correcto. Saludos y gracias por la invitación y por permitirme dirigirme a todos los que le estamos viendo en estos momentos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación y queremos comenzar comentándole un poco a nuestra audiencia qué es el síndrome de Kawasaki. Pues mira, el síndrome de Kawasaki es una de las vasculitis más comunes en la reumatología pediátrica. Cuando hablamos de vasculitis, estamos hablando de inflamación de los vasos sanguíneos. En el caso de Kawasaki, Kawasaki es una condición que no tiene un, no se diagnostica a través de ninguna prueba, sino que se juntan un par de criterios para llenar un diagnóstico. El Kawasaki, pues, se caracteriza por tener por lo menos cinco días o más de fiebre. Y es una fiebre que no responde a antipiréticos. Cuando hablamos de antipiréticos, estamos hablando de medicamentos como lo serían el acetaminofén o sería el ibuprofén. El paciente, por lo general, es un paciente que no se puede consolar y está bien incitable. Como parte de los criterios, podemos tener nódulos linfáticos agrandados, especialmente en el área del cuello. Usualmente tienden a ser unos nódulos linfáticos bastante grandes, como de 1.5 centímetros en adelante. También podemos tener engrosamiento de la lengua que le da una apariencia de presa, ¿verdad? Que es una de las características que muchas de las personas recuerdan más porque es una lengua bien particular porque está inflamada, está roja. Igual que los labios, se ponen rojos, cuarteados y secos. También podemos tener una erupción en la piel que se siente como papel de lija y puede envolver cualquier parte del cuerpo, especialmente el tronco, el área genital del paciente. Y eso usualmente estamos hablando de la etapa aguda. La etapa aguda son esas primeras dos semanas donde tenemos sintomatología. Otro de los criterios que podemos llenar básicamente de inmediato, si tenemos un ecocardiograma a la mano, podemos visualizar ese corazón y si vemos unas coronarias dilatadas e inflamadas, pues ya nos vamos dirigiendo a su síndrome de Kawasaki, que sería entonces otro de los criterios. Luego de la etapa aguda, pues podemos tener otras dos etapas en que podemos tener otro tipo de envolvimiento, por ejemplo, inflamación articular o inflamación del cuero cabelludo. Podemos tener ciertos cambios en nuestros laboratorios como unas plaquetas que estén sumamente elevadas, que sobrepasan el millón y luego en esa tercera etapa podemos seguir viendo parte de las otras etapas, pero encima vamos a tener el paciente que se le pelan las manitas, la piel va a estar pelada en ciertas áreas del cuerpo. Y así es como llegamos a un diagnóstico de Kawasaki. También tenemos una conjuntivitis, o sea, que es una inflamación del área blanca de los ojos, se pone rojita, pero la característica es que no es una conjuntivitis purulenta como vemos entonces en una conjuntivitis infecciosa. ¿A partir de qué edades puede ocurrir este síndrome del Kawasaki y hasta qué edad? Bueno, por lo general, el paciente atípico tiende a tener cuatro años o menos. En el caso de pacientes que tengan mayor edad, pues ya se considera como un Kawasaki atípico, ¿verdad? Y eso es lo que se está describiendo en el COVID. En el COVID estamos describiendo pues es un síndrome inflamatorio que afecta a pacientes más grandes que tienden a ser ya etapa preadolescencia o adolescencia. Bueno, ya entrando en materia del COVID-19, ¿por qué se está relacionando esta enfermedad con este virus? Mira, lo que pasa es que el Kawasaki es una reacción básicamente inmunológica, donde el sistema inmunológico se dispara al tener un proceso, en este caso, se ha vinculado anecdotalmente con el COVID, pero no hay una relación que yo pueda presentar una prueba como que se haya hecho un estudio de que eso es el caso. Estamos hablando de lo que se ha visto clínicamente porque como estamos en unas etapas tan tempranas en esta pandemia, pues muchos de estos datos para ser estadísticamente significativos, pues todavía necesitamos muchos datos que se van a ver eventualmente. Pero como se han descrito, pues estos síntomas que son parecidos al Kawasaki, pues entonces se ha correlacionado de que posiblemente estemos hablando de un proceso autoinmune bien similar al proceso del Kawasaki. Debo señalar que en realidad nosotros no sabemos lo que causa el Kawasaki, pero sí se sospecha que puede ser un agente infeccioso, se ha asociado con ciertas bacterias como lo es la bacteria de streptococcus, que es una bacteria bastante común en niños. Y usualmente estos episodios de Kawasaki aparecen por seasons, así que se asume y se presume que puede ser que es un proceso infeccioso que nos sirva de detonante para esta reacción autoinmune. ¿Y el síndrome de Kawasaki es una enfermedad contagiosa como el COVID-19 o esto cómo se transmite? No es una enfermedad contagiosa porque ya estamos hablando de cómo el cuerpo de cada individuo reacciona a este, digamos en este caso, del COVID-19. Entonces básicamente ya no es que tengas la infección, posiblemente tuviste la infección y ahora lo que estamos viendo es ese sistema inmunológico que está sobreactivo y como decimos en buen español, en overdrive. Y ahí es que está el reto porque entonces ahí es que conlleva pues todo el tratamiento que estamos utilizando para estos pacientes. Bueno, doctora, desde el punto de vista pediátrico, pues al iniciar toda esta pandemia se decía que los niños eran los menos vulnerables para el contagio del COVID-19. Sin embargo, con pasar del tiempo, pues se ha descubierto que también tienen cierto tipo de vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se les trata a estos pacientes pediátricos este nuevo virus? Bueno, es que en realidad como todo virus el tratamiento inicial es lo que se conoce como supportive. Tú lo que tratas es la fiebre, tratas si tiene tos, pues le tratas la tos. Obviamente, si ya tenemos un paciente que tiende a tener pues un compromiso, ya sea respiratorio, ya sea en el caso de los que han descrito en el COVID, es un dolor abdominal intenso, pues ya esos pacientes se canalizan a través de su sala de emergencia y ahí pues se comienza pues su tratamiento. Lo que yo, lo que me refiero es que básicamente pues los médicos somos los que vamos a estar a cargo. Una vez entras a esa sala de emergencia, lo que podemos hacer en la casa, pues observar a estos niños. Pero bien importante porque pueden deteriorar rápidamente, así que tenemos que observarlo. Van a seguir surgiendo otras condiciones como su catarro, van a seguir, vamos a seguir teniendo otros problemas de salud que no todo lo que presente con problemas respiratorios como pues va a terminar en una sala de emergencia y va a ser un COVID. Pero sí tener obviamente presente cada vez que ocurre esto, pues ir al pediatra y posiblemente si se le hace la prueba ya en la oficina, pues podemos tener una certeza de con lo que estamos pregando y canalizarlo de acuerdo a sus síntomas clínicos. Además que también se ha visto que cada paciente presenta síntomas muy diferentes en el COVID-19, ¿no? Eso es así, eso es el reto porque tú puedes estar desde totalmente asintomático hasta simplemente pues lamentablemente caer en una sala de emergencias. En pacientes más jóvenes, y no estamos hablando precisamente en niños, pero se ha descrito ya en pacientes un poco, o sea, en jóvenes adultos, que el problema más bien ha sido el problema de coagulación, se crea un estado de hipercoagulabilidad en estos pacientes y ahí entonces es que vemos que son pacientes que típicamente no tendrían un infarto, una apoplejía cerebral o un infarto del miocardio, pues entonces los estaríamos viendo. Y ya esos son pacientes que se salen de la norma, pues eso te da una banderita roja, que entonces tenemos que pensar pues lo de la pandemia y hacer las pruebas necesarias para más certeza. Ok, doctora. Ya volviendo nuevamente a la enfermedad del Kawasaki, ¿cuáles son los tratamientos que se utilizan para contrarrestar esta enfermedad? Pues mira, bien interesante porque tenemos esta ventana de tratamiento de las primeras dos semanas en que tenemos que dar inmediatamente, que sospechamos Kawasaki, dar lo que se conoce que son inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas son anticuerpos de distintos donantes que se le infunden al paciente. La mayoría de los pacientes responden una sola dosis, pero a veces necesitamos una segunda dosis. Y cuando yo digo responde, con estos pacientes tú le das esta inmunoglobulina, inmediatamente tú ves el rash, mejora grandemente la fiebre, ya deja de ser, y el paciente es otro. El paciente se siente mucho mejor inmediatamente. Ya los pacientes que no nos mejoran a estos primeros dos cursos, ¿verdad? De ser necesario, pues ya tú tienes que sospechar, pero mira, quizás esto es un Kawasaki de un curso más prolongado. Y ahí es que entra la sospecha de que esto puede ser algo relacionado un poquito más, como decir el COVID en este caso, por decir algo. Los pacientes que se pueden tratar desde la casa, ¿qué cuidados hay que llevarles a cabo para esta enfermedad? Bueno, el Kawasaki, si estamos hablando del Kawasaki puramente, porque el Kawasaki no se puede curar desde la casa. Este es un paciente que tiene que ser hospitalizado porque hay que darle su infusión de inmunoglobulina, porque la importancia de esta inmunoglobulina es porque los estudios han dicho que los pacientes que se tratan en esa etapa aguda, febril, pues tienen mejor pronóstico de no desarrollar dilatación de las coronarias, que son los vasos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos que nutran el corazón son el área de predilección de esta vasculitis y de Kawasaki. Y por eso es bien importante porque bajamos entonces esa incidencia de un futuro, tener un adulto que desarrolla esos problemas al corazón e inclusive que sea un alto riesgo de infarto al miocardio, que ese es básicamente el problema. También se pueden utilizar otros medicamentos, pero no sustituir. En adición, uno usa aspirina en altas dosis y según las fiores se vayan, pues entonces uno lo baja a unas dosis más bajitas para prevenir coagulación. Perfecto, doctora. Agradecemos mucho ya por su tiempo. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. Pues básicamente les agradezco a ustedes por este foro. Kawasaki es una condición que no es nueva con el COVID. Es una condición, como mencioné anteriormente, que es una vasculitis de las más comunes que vemos en casos agudos en reumatología pediátrica y es bueno pues que sepan que esta condición existe y aunque no sea relacionada a COVID, es bien importante identificar a ese paciente que llega a la sala de emergencia y darle ese tratamiento súper rápido para eventualmente evitar que tengan complicaciones del corazón, que es lo que queremos prevenir. Pero sí existe y si lo vemos en sala de emergencia, mucho antes del COVID. Claro, doctora. Ya la última pregunta para terminar. ¿Qué efectos a futuro puede tener esta enfermedad en los niños cuando sean adultos? Pues fíjate, eso es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque no les había mencionado, pero posiblemente lo han escuchado ya en la prensa. Kawasaki, ese nombre se le da por el doctor japonés, ¿verdad? Que se llama el doctor Kawasaki, que describe este síndrome de Kawasaki por primera vez en el año 1967, lo describe allá en Japón. En Estados Unidos ya se viene a ver en los mil novecientos setenta y tantos. Así que si vamos a ver, pues todavía esa generación de diagnosticados de Kawasaki, pues no están en una edad para uno ver qué ha pasado a largo plazo con ellos, porque son personas que estaría aquí como en los cincuenta y tantos en estos momentos, que en realidad pues no es una edad para uno desarrollar problemas de corazón, ¿verdad? Así que vamos a ver las secuelas a largo plazo si estos pacientes están a mayor riesgo de ataques al corazón. Porque lo que uno piensa es que pues si algún ecocardiograma esté normal, si hay algo subclínico que nos debe preocupar y si estos adultos requieren estar en una profilaxis de anticoagulación, eso pues no lo sabemos y eso pues sería un tratamiento empírico de uno hacerlo. Bien, finalizamos una emisión más. Esperamos que el tema haya sido de su completo agrado. Recordamos a toda nuestra audiencia y todos nuestros lectores seguirnos en las plataformas como arroba revista msp. Feliz tarde. ¡Gracias!